Hola que tal soy Sokran y estamos de vuelta en Dijonj, estamos en la zona de la granja que creo que no la vimos del todo Osea la grabé pero dejé de grabar porque me perdí un poco por el mapa, estuve explorando y llegué a la conclusión De que esta es una zona fantástica para farmear cabritas, lo siento mucho pequeñas Y aquí hay una casa en la cual no se muy bien como entrar Se ve una escalera desde aquí Pero, pero, o bien, hay una zona, un acceso subterráneo, que es una posibilidad O no he encontrado yo la forma de entrar, la verdad, porque está cerrada y no puedes subirte a la valla ni al árbol al menos Que yo haya conseguido Y por aquí hay una zona de pinchos, que es la que nos permitiría subir al tejado, pero va a ser que no No es tan sencillo La única puerta que está abierta en esta zona es la del baño Y tampoco Nos, osea, no conseguimos nada con ello Osea que Lo único que podremos es utilizarlo, ¿no? Y hay una tina aquí con ropa, pero no hay, por lo que se pueda ver Ningún acceso, la verdad Seguramente tenga un acceso subterráneo, es lo único que se me ocurre Tiene este pozo aquí Pero no... Tiene pinta de poder hacerse nada tampoco Después tenemos la... Fumigation Aria Totalmente cerrada, no hay ningún cristal roto Y poco más, la verdad, aparte de la fuentecilla esta Que no... No tiene nada Sin más, está bastante... Osea, es una casa que... Alguna cosa tiene seguramente Pero... Pero que no sé cómo se consigue entrar, la verdad Algún truquillo encontraremos Así que, vamos a seguir intentando encontrar... También ha respawnado mis amigos Ah, no, este de hecho no lo había matado Pero voy a intentar encontrar una forma de liberar al colega Y no quemarlo vivo, porque... A ver, no creo que la protagonista le haga mucha gracia quemar a su amigo, ¿no? Entonces vamos a intentar... Cumplir sus deseos Al menos en la medida de lo posible Y vamos a seguir buscando zonas que no... Por las que no hayamos pasado todavía Por ejemplo, esta de aquí Oh, ya ¿Qué encontraremos por aquí, eh? Yo creo que a partir de ahora vamos a encontrar mucho... Mucha fuerza... Osea, fuerza auxilio, iba a decir Mucho enemigo peligroso, la verdad Y a ver si consigo craftear un poquito más del inventario también Que la verdad ha... Se ha ampliado bastante De hecho, con dos huecos más está a tope También tenemos que encontrar una llave para una cueva y... Uh, holy No sé dónde estamos, la verdad Creo que es una parte nueva de la isla esta Voy a ir por la izquierda, la Creo que esta parte de la isla no la he visto todavía No, de hecho tiene muy malita pinta Unos estandartes muy... Extravagantes Ay, me maté un correjo si quiere Ah, mira, hay una hoguera allí que no vi Hay que guardar partida, que si no... ¿Es una hoguera al lado del jabalí? No creo, ¿no? Quiero guardar, la verdad Oh, lo he matado de una Qué rota está la ballesta Guau Qué pasada, ¿no? He hecho un headshot Hay que matar al cerrito también Pero esta zona de estandart Me tiene bastante mal a la pinta Lo siento, bicho Dos más aquí Vale Guau, qué puerta, ¿no? Vale, no tiene pinta que pueda entrar aquí por las buenas Yo creo que esto es si nos aceptan en la... La familia mediterránea está en la isla Otro, otro ¿A ver si no me tengo headshot? Guau, cómo pega la ballesta, tío Está muy rota Lo siento, bicho Me viene muy bien tu piel Vale, se ha roto el cuchillo No sé para qué llevo tanta rama, la verdad Plata combustible Matar a mi amigo Este hermano número uno Quiere que vaya a la playa Al norte de la Torre Alta Él dice que es el último Paso hacia la libertad Yo no sé si matarlo, tío Para avanzar, la verdad Pero no es lo que yo haría ¿Podemos craftear un cuchillo? Ah, no hace falta cuerda Vaya fail, la verdad Claro, me parece que no haya ningún TP aquí Ninguna cueva de... Igual aquí arriba está en el avión De descanso para teletransportarnos también De hecho hay una fuente aquí No te da pinta De todos modos Ok, guardo partida y... Continuamos Voy a volver a la isla de Dosbos Hay una zona, es verdad, donde está el caña de Averal Que no he visto completamente Era una cueva Una cueva que iba por la parte izquierda No sé si avanzará mucho, pero bueno Vamos a echarle un ojo también Pero vamos a rodear esta parte Otro jabalí Vamos a pasar de ellos Aunque lo cazamos de una flecha, la verdad Lo que pasa es que no quiero gastarlas todas ¿Os visto las botas que están? No sé si son muy caras que haciedarlas La verdad Dos plumas... Oh, pues a plumas ¿Dónde están las plumas? Yo tengo nueve, solo Había una zona en la que aparecían bastante Pero no... No sé dónde es tampoco Así que... Vamos a ahorrarlas Vale, otra zona por la que no fuimos Hay que encontrar una cuerdita Unas texturas que van un poco de lado Wow, un pedazo... Vamos a recuperar esta mina Porque... Mala pinta me tiene esto Un pedazo sendero Es que esto como aparece un tío delante Voy a tener que correr como un desgracia Oh, un templo Guau, qué guapo queda Ala, tú Está guapo Qué chulo está Incrustado en la montaña Qué chulo Bueno, una serpiente Otra serpiente por ahí Un atajo Hay que ir por la parte izquierda No puedo ir por la puerta principal Tenía que haber traído los cócteles como loco Creo que habría sido un jugón Hay una hoguera por aquí Real Ok Aquí No me está viendo Mejor No sé por qué Pero no me estaba viendo Perfecto Esto ¿Por qué escalamos por aquí? Vale, por aquí creo que puedo pasar sin problema Una cuerda Perfecto Creo que puedo craftear... El cuchillo No voy a craftearlo Porque igual encontramos uno Podría abrir eso Me estoy colando La verdad No estoy siendo muy invitado A esta zona Está cerrada Vale, pues es parkour Entonces hacemos escaladita Ah, esto solo es una fuente O sea, me vas a obligar a matar a los... A los notas estos Tengo dos flechas Si les doy la cabeza Yo creo que los mato No sé si acercarme un poco más No le he dado Wow Le he cagado Entonces No Hay que crear un par de flechas Me voy a acercar más Esto que es eso Una palanca Ok Me voy a acercar un poco más No sé cuánta caída tienen La verdad Está bastante rota la ballesta No way Eso le daba, tío Perfecto Espero poder recogerlas Pues no tiene pinta ¿Cuántas flechas llevo? Tengo una más Uf Es que voy a tener que usarlas bastante Aquí dentro Eh, perfecto Perfecto Ese tío está roto Tengo que clavar un ballestazo Tengo que clavar un ballestazo Cien por cien Lo bueno es que lleva carcajito Igual nos llevamos un par de flechas Perfecto 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 Eso se abre desde el otro lado cien por cien Vale Esto es como una raid ahora mismo Del Rast Del Rast Tenemos aquí para rellenar botellas Lo que pasa es que no tengo ninguna Voy a tirar lo que no me hace falta Un par de palos por lo menos Fecha 11 de septiembre Asunto acceso de la zona norte Los acontecimientos recientes en el campo de trabajos forzados Han revelado una multitud de brechas en los puntos de acceso Hacia y desde el área norte de la isla No hace falta decir que el único camino de acceso al norte Debe ser a través del túnel principal Cualquier otro acceso debe estar cerrado desde el interior Incluidos los túneles secundarios de las tumbas circundantes No quiero ver a los juguetes del hermano número 3 Gusmeando donde no deberían Hermano número 2 Ok Pues somos juguetitos entonces Vale, si no puedo ir por ahí De hecho hay un parco bastante curioso por aquí arriba No hay ninguna forma de No, esto se abre en 100% desde el otro lado Parkour, parkour Vamos a probar por la otra zona Escalerita Ok Oh, me da Aún no tengo zapatos Esto es un espectáculo de juego Espero encontrar algo de equipo aquí la verdad Por aquí nada Ah, vamos al parkour Ok No Una caja ahí Vale, vacía Más vale prevenir que cura Ok Escalerita Cada vez que veo una caja Me estoy pensando ¡Unos zapatos! ¡No! ¡Me cago en todo! Ah, esto es un... Necesitamos craftear el cuchillo Espero poder Menos mal Eso tiene pinta Atajo Vale, para saltar por aquí Ok Y nada Vamos allá No hagáis parkour Con un cuchillo a mano Te lo puedes clavar Vale No, no esperaba Que el camino siguiera por aquí Uy, casi me voy No habría problema Soy un drama Una rapilla Del abismo Aparta, cojones El búho de nuevo Vale Hay muchas zonas Las pruebas que vienen aquí ¿Qué hay aquí? La trampilla De locos Una carta Reporte de trabajo 31 de enero Tumbas subterráneas Objetos recuperados 6 anforas 4 crateras Que no sé lo que son Enozcoe Bueno, no sé Ninguna de las cuatro cosas No sé lo que son, la verdad Este es el último día de las operaciones de recuperación dentro de los túneles subterráneos Y las cámaras de las tumbas monumentales Los artefactos restantes se han considerado inútiles y por lo tanto no se recuperarán La existencia de otras cámaras selladas por túneles colapsados no puede excluirse Pero, por el momento Las exploraciones no fueron concluyentes Sugiero ampliar la fuerza laboral para actividades de recuperación en los sitios del sur de la isla La torre costera se utilizará como base de operaciones Hermano número 2 El hermano número 2 parece que es el que más metido está en restaurar movidas Vale ¿Qué hago? Bueno, vamos a ir a coger un sitio Vamos a avanzar porque es enorme este sitio Podemos ir por el medio, por el centro y por la derecha O sea, por el centro, por la izquierda y por la derecha Y este, como es el camino que dejamos pendiente Vamos a terminarlo Ah, mira lo que hay aquí Guay Un tepeíto De las tumbas monumentales No sé si guardar una flecha Al igual la uso ¿Qué podría guardar? ¿La pala o algo de eso? No voy a guardar nada Guau, qué caballos hay aquí Me murió la rata ¿Eso envenena o me da la rabia o alguna movida? Vale Voy a cocinar esto y me lo como ¿Y ya me he curado el tope? Casi, casi Ah, bueno, esto ni me viene bien Tenerlo Total Oh, una antorchita Aquí entraba Puedo fabricarla, la verdad Voy a fabricar la antorcha ¿Qué pone Las misiones? El otro lado Parece que este lugar se utiliza como puerta de entrada al lado norte de la isla No sé nada sobre la entrada principal Pero debería haber un túnel secundario por aquí en alguna parte No quiero irme todavía No Vale, sabemos que esto es para movernos de zona Perfecto, pues nada Por aquí no vamos a ir todavía Quiero ver entero el... El... Oh, había un salto Bueno, sí, por aquí venimos Claro Por aquí venimos Por aquí hay una entrada Vamos a ver las otras dos zonas Y ya por... Descarte No, me tengo por aquí Ah, no, por aquí llegamos Ok Pues os queda una por ver Claro Yo quiero la porra Quiero que pega más Otro muerto aquí Que lleva aquí A las ratas no las quiero Debe llevar aquí una temporadita Los palos tampoco los quiero todos Vale, vemos esto Otra zona oscura A ver, estamos metidos en un sitio sin luz ¿Cómo va a estar Sin oscura? Ok Agüita Es que si vamos a la parte norte de la isla Igual no volvemos aquí una temporada Entonces hay que... Madre mía Hay que aprovechar para verlo todo Otra fuente de agua ¿No es la misma de antes? No O sea, esto solamente era por una fuente de agua Esa zona no estoy seguro No fuimos porque las ratas están vivas todavía Ahora vamos para allá Vale Vale Cuerdita Creo que estamos yendo a lo que estábamos viendo de las ratas No podemos bajar más A una hoguerita ¿Y este TP? ¿Por qué? O sea, este TP Este... Punto de guardada Vale Una puerta Vamos a bajar un poco más Ah, un atajo Efectivo Guay Pues ya estaría Creo que ya está todo visto Podemos ir a la zona norte de la isla Voy a guardar otra vez Y esto... Ah, es un parkour Oh No había caído yo en esto Hola No, no creo que hubiera una forma de llegar aquí sin matar a los guardias La verdad Uh, pensé que me iba Igual aquí sí que llegamos a la parte que está cerrada Que necesitamos una palanca Ah, mira Otra reliquia Un ídolo Vale Creo que está todo Ah, pues no era el atajo Ah, bueno Pues vamos hacia abajo Entonces No nos queda otra ¿Puedo guardar aquí? No Pero creo que al abrirlos es efectivamente un guardador Guay, guay Aquí no hay ningún parkour No Continuamos hacia abajo Entonces Voy a fabricar una torcha Creación Eh... Iluminame el camino se llama esto Buah, esto va a haber trampas Que apuestas Va a ser un Indiana Jones O puldes O alguna movida Oh, mira Puedo encender esto Es como aceite Qué guapo Me molaría que se encendiera todo El rollo Uncharted Que encendías una cosa Y Una vasija La vasija caía Y encendía todo un circuito de aceite Espectacular Ah, vale Era aquí el atajo Y palanca Aquí estás La torcha la dejo al 4 Y que base Pues ya está, ¿no? Me duda Hostia, se lleva la rata Au Coño Las cerdas Muerden bien No tiene sentido Cómo se apaga todo Es seguramente por los gráficos Que tengo yo en el juego Pero bueno Voy a ver la izquierda Acendemos la luz Vale Ahí abajo estuvimos Casi seguro, ¿verdad? No tiene pinta De haber nada Importante No Hay muchas ratas Eso sí Me gustaría poder llevar Una mano Y el cuchillo en la otra Pueblo No se puede pedir todo Tampoco Sería más cómodo Aquí no hay nada más ¿Cierto? Oh, qué caída No sé Hostia, qué susto me ha dado Se ha roto la antorcha ¿Podemos craftear otra? Me ha cagado vivo Cuando se rompió la antorcha ¿Qué te piden? Tela Agua ¿Cómo agua? Uno de agua No sé qué son las gotas Combustible Vale, coño Claro ¿Qué va a ser? Si estuviéramos en un zombie Un zombie de juego Si estuviéramos en un juego De zombies Esto Impondría bastante Voy a bajar No sé si debería Pero voy a bajar Se me va a volver a romper la antorcha Si la he usado mucho Como arma Voy a matarlas Con la porra Se me va el mechero También cuando pego Ok Perfecto Ah, mira una antorcha Guay Vale, es la muerte esto Entiendo Hay un parkour Lo quiero hacer Mírala Qué bonita la rata No me alumbres Desgraciado No me alumbres Mis ojos están acostumbrados A la oscuridad Ahí hay luz Y algo Ah, es una reliquia eso Tiene pinta Vale, vamos a hacer el parkour Para, aquí es morir No veo muy bien Si hay algo La verdad Me la he jugado bastante Una serpiente Guau Quería ver lo que había por el otro lado también Pero bueno Dejaba la serpiente viva Y si la volvemos a ver Ya sabemos dónde estamos Más serpientes Vaya, vaya Caída Es un salto esto Vale Es una escalera Otro salto Una caída A la morición Y aquí la pregunta Cojo este salto O el otro Seguir bajando Es la respuesta Se le cayó esto encima ¿No? Creo que esto es Vale, esto es volver atrás Se entiende Y por aquí tengo la reliquia Pero no puedo salir Tampoco Debe ser el otro salto Entiendo Lo siento muchísimo Serpiente Pero tenía miedito La verdad Iluminamos el camino Y entonces esto Es por algo Habrá una reliquia Aquí Entiendo Igual no hay nada Estoy yo aquí Me parece tan raro Que no haya nada aquí No No tiene pinta No Qué susto Coño Me va a horder La cerda Vendaje Esa va un pequeño Este Este Creo que ya Si yo sabía Que había que matar A la serpiente Ahora El saltito El saltito Más importante De tu vida La verdad Joder Ahí está Reliquia Para mí Y para qué La quieres No hay nada Pregunta ¿Y cómo salgo De aquí Ahora Estoy perdidito Oh Hay ratas aquí Es bueno Eso Es que no estuve Eh No puedo pegar No puedo pegar Me he cagado Por un momento Más ratas Muy buena Señal Más antrochas Que me van a ver bien A ver Cuántas ratas hay aquí Vale Ni tan mal Ni tan mal Tengo Estoy empezando A tener Claustrofobia Eh No sé Si bajar Por aquí Más ratas Muertas Ya estuvimos ahí Esto lo encendemos Para saber Que pasamos Cámbelo Y por aquí ¿Por aquí viene? Creo que no Creo que es la escalera Oh Qué fantasía Qué casualidad Que te hablen Por la radio Y Voy a guardarlo Primero Buah Pero esto va a estar Petado ¿No? Bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado El episodio Ha estado muy intenso Lo vamos a Dejar en la En la base esta Que tiene pinta De haber peñita La verdad Creo que no tengo Opción a A catalejo Todavía No tiene pinta Así que Vamos a ver Si puedo descansar En la En la zona esta Nos vemos en el próximo Bombas Y Y nada A cuidarse Es enorme esta zona Wow Bueno Por favor Dez Dez